¿Qué está pasando con Siren Head? ¿A dónde vamos? ¡Wow! 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 Amigos, es Siren Head ¡Wow! 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 ¡Hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube Mr. Maren aquí Reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo El elevador del terror ¿Pero por qué les traigo el elevador del terror? Porque hoy vamos a jugar Para encontrar a Sonic.exe Y al impostor de Among Us En el juego Ese va a ser nuestro objetivo Así es, ese va a ser nuestro objetivo Y no nos vamos a rendir Hasta que los encontremos ¿Ok? Bueno, por ahora creo que no tengo nada de puntos Bueno, sí, sí tengo Entonces voy a buscar Algo que podamos comprar A ver No lo sepo La verdad, no lo sepo Escudos de Dios ¡Wow! Sobrevivientes Palo de brillo ¿Pero de qué nos sirve palo de brillo? Dame algo para defenderme ¿Yo sobreviví? No, yo ni siquiera estaba ahí No sé, qué tal si me das una rebanada de pizza ¿Qué tal si me das un medkit? Y me das Y me das No sé No sé No sé, no puedo más No puedo más cosas No puedo más cosas que sean más complicadas No lo sé ¡Wow! No sé quién es Pero hay que conseguir Todos los puntos que podamos No, 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 no Yo quiero esta calavera Yo quiero esta calavera Muy bien ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Pacá! ¡Pacá! ¡Corre! ¡Pacá! ¡Corre! ¡Oh, oh, oh! Me ha matado Me ha matado el tipo Mira, aquí tenemos al impostor Pero, pero, pero Aquí no se ve tan bien Pero en el juego se ve mucho mejor, ¿eh? Me ha matado el tipo Y no sé qué comprar No, es que ya no tenemos cosas ¿Puedo ponerme el medkit, tal vez? El elevador del miedo se detendrá en 6 segundos ¡El ascensor se ha detenido! Y ahora, ¿quién es el asesino? ¡Elm Street! Es este Freddy, ¿no? Pesadilla en la calle Elm, ¿no? Sí Pero, ¿por qué tiene calabaza? La cara de calabaza ¿Por qué tienes cara de calabaza? Freddy, tú no debes de tener cara de calabaza ¿Por qué los estoy distrayendo yo? ¡No! A ver, me voy a comer mi pizza Me voy a comer mi pizza ¡P-P-Pizza! ¡P-P-P-Pizza! Pizza Pizza Esto la voy a sacar Cuando estemos con Freddy Porque puede que también nos lo topemos, ¿eh? Puede que también nos lo topemos ¡Sala de suscriptores! ¡Sala de suscriptores! ¿Pero qué? El elevador se detendrá en 8 segundos Vamos al elevador ¿Dónde está? ¡Ah! ¡El elevador se detiene! ¿Quién es el asesino ahora? Alone Nope Pero vamos por puntos ¡Ah! ¡Me los han quitado! Son unos... Muy bien, se van a morir, ¿ok? Se van a morir todos Y yo no ¿Me está matando? ¡Me mató! ¿What? Muy bien, ok Ah, me atoro Ok, ahora vamos al siguiente elevador No hay que rendirse No he ganado ningún punto Porque me los han quitado todos ¡No pongan música! ¡No pongan música! ¡Baldi! ¡Baldi! ¿Quién está haciendo ese ruido ridículo? ¡Baldi's Basic! ¡Wow! ¡Oh! Estamos aquí con Baldi's Basic Es cool ¿Qué decía? ¿Quién anda ahí? ¡Se están muriendo por allá! ¡Corre! ¡Ainere, Baldi! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, payaso! ¡No hay nada aquí! ¿Está cerrado? Ah, no, está abierto ¿Qué? ¿El tipo de la escoba? Hemos sobrevivido, Baldi Pero eso no nos da puntos extra, ¿o sí? Por favor, no des copyright A ver, ¿qué sigue? Venga Danos a Sonic.exe O a ¿Quién es este? ¿Pero quién es este? ¿Pero quién eres tú? ¡Me quedo con la monedota! ¡Gracias! No me vas a matar aquí ¡Ey! ¡Eres un lao! ¿Qué te pasa? ¿Pero qué te pasa, eh? ¡Siren Head! ¡Nos toca Siren Head, amigos! ¡Nos toca Siren Head! ¿Qué? ¿Siren Head? ¿Qué está pasando con Siren Head? ¿A dónde vamos? ¡Wow! 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 ¡Amigos, Siren Head! ¡Wow! 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 ¿No le gusta la luz? ¡Oh, sí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Oh, oh, oh! ¡Al auto! ¡Al auto! ¡Al auto todos! ¡Al auto! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Eso estuvo bien. Esto estuvo interesante, ¿eh? Eso estuvo intenso, ¿eh? ¿Qué es esto de Office? ¿Qué es esto de... ¡Oh! ¡Pizza! 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 ¡Oh, oh! ¡Access denied! No he podido conseguir ninguna moneda. ¡Eh! ¡A ver! ¡Quita! ¡Quita! ¡Pelo! ¡Oh! ¡Ahí está Freddy! ¡Ahí está Freddy! ¡Miren! ¡Uh! ¡Uh! ¡No hay nada aquí, amigo! ¿Por qué no estamos acá? ¡Ahí está Freddy! ¡Está atorado en un muro! ¿Podemos presionar los botones? ¡No! ¡P-p-pizza! ¡Pizza! ¡Pizza! ¡Pizza para todos! ¡Freddy, ¿quieres pizza? ¡Freddy, ¿quieres pizza? ¡Te doy pizza, eh, amigo! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡No sabía que tenías scream! ¡Escrimos! 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 Bueno, el elevador se detiene. ¡Vámonos! ¿Alguien sigue? ¡Neivor! ¡No! ¡Nos toca con el vecino! ¡Wow! ¡Esto sí está súper genial! ¡Neivor! ¡Tenemos que ocultarnos del neivor! ¡Oh, madre! ¡Ha salido de ahí! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Vecino! ¡Au! 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 ¡El vecino! ¡Oh! ¡Aquí hay una! ¡Uuu! ¡Vaya! ¿No nos podemos esconder aquí? Eh... ¡Me parece que sí! ¡Estamos escondidos en la sala del vecino! ¡Oh, no! ¡No estamos escondidos! ¡No! 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 ¡Au! 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 ¿Qué es esto? ¿Es Bendy? ¡No! Es el cat, el gato ese, ¿no? ¿Pero qué pasó? No es el gato, es el gato, es el gato... ¡Aaah! ¡Es el gato! ¡Es el gato! ¡Aaah! ¡No! ¡What? ¡Wow! ¡Ok! ¡Eso sí no me lo esperaba! ¡Uh! ¡Bendy! ¡What! Tenemos a Bendy, tenemos a todos ya, nos falta solamente a Mongos ¡Wow! ¡Miren a Bendy! ¡Miren el mundo de Bendy! ¡Bendy ya apareció! ¡Bendy ya apareció! ¡Y estos no me dejan agarrar ninguna cosa! ¡No me dejan agarrar ninguna! ¿Dónde estás, Bendy? ¡Ay! ¡Tú no pareces Bendy! ¡Tú pareces Batman! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero aún así! ¡Wow! ¡Wow! ¡Se ve muy bien todo, eh! Todo el escenario ¡Wow! ¡Qué preciosidad! ¡Yo estoy disfrutando del escenario! ¡A mí! ¡Ignórenme, por favor! ¡Ignórenme! ¡Que el escenario se ve muy bonito! ¡Hemos sobrevivido a Bendy! ¡Miren esta máscara de Owl! Y a Freddy ¿Qué sigue? Sonic.exe, amigos Sonic.exe ¡Por fin algo bueno! Sonic.exe ¡Venga! A ver, cuidado Ahí está Sonic.exe No queremos que nos mate desde un principio No sé si podemos utilizar estos ¡Ah, sí podemos! ¡Qué bien! No veo nada, no veo nada, no veo nada No me mate Sonic.exe, no me mate Yo hago videos de usted, Sonic.exe Yo hago muchos videos de usted, Sonic.exe ¡No! ¡No! No, hay que intentar volver al elevador Antes de que esto acabe ¡Vamos! ¡Vamos! Hay que ir a por él Hay que ir a por él Vamos, tenemos 8 segundos 8 segundos ¡Se nos ha acabado el tiempo! ¡No! ¡No! Bueno, no hemos sobrevivido a Sonic.exe Pero esto aún no acaba Por fin, amigos Vamos a jugar al impostor Por fin, vamos a finalizar con esto El video, ok Vamos a ir A recoger las monedas Bueno, no tengo monedas Porque me las quitan Pero vamos a recoger ¡Ah! Un cuerpo reportado Un cuerpo reportado ¡Ahí está el impostor! ¡Ahí está el impostor! ¡No, no, 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 no! Hay que huir, hay que huir, hay que huir Hay que reportar el cuerpo Hay que reportar el cuerpo Vamos a ver si podemos ir a otro lugar Como admin o no sé No lo sé No lo sé Creo que el impostor se ha metido al elevador Se había metido al elevador ¿Y ahora qué hacemos con el impostor? ¡No, no, 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 no! Hay que huir al botón Hay que huir al botón Bueno, hemos sobrevivido a mongos Hemos sobrevivido a mongos ¡Wow! Bueno, gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así, por favor Denle like, compártanlo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y ahora sí Quiero mandarle un saludo A toda la gente super, ultra, mega genial Que deja su like Comparte y comente todos mis videos Que están apareciendo en pantalla ahora mismo Y ahora sí Nos vemos Hasta la próxima ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!